Buena gente, bueno, estamos haciendo este galpón a modo Tiny House, como habrán visto en el short y si no lo vieron, bueno, búsquenlo y véanlo. Por ahora, video del canal, vamos a mostrar algo de esto. Acá estamos con la soldadora que compramos. Yo para soldar caño estructural estoy en 46 amperes con electrodo de 2 milímetros, punta azul. Por el momento estoy armando toda la estructura con ese tipo de electrodo y a esa potencia. Si lo pongo a más, directamente me agujere el caño y este caño es de 1,6 milímetros de pared. Y bueno, la soldadura, como verán, esto no está molado, están quedando muy bien porque estas máquinas son tremendos, la capacidad de soldadura que tienen. Miren cómo queda la soldadura. Buena, buena, eh. A menos de 50 amperes. Ahora estamos ya armando todo lo que sería estructura. Esto va todo revestido en chapa. Chapa usada, antigua. Y lleva una abertura de madera y el piso de madera. Ya lo van a ir viendo, vamos a ir avanzando y les voy a ir mostrando esto. Por el momento es esto. Estoy lejos de mi casa. Ya cuando vuelva a mi casa vamos a retomar los proyectos. Bueno, seguimos con este video. Bueno, gente, cuando uno trabaja solo hay que hacer estas cosas, ¿ven? Prensamos, metemos este caño ahí en la prensa y ahora lo vamos a subir y soldarlo ahí. Y ya que se ha ido muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero bueno, aunque tenga dos escaleras, no puedo estar en dos lados, acá armamos una especie de apoyo para soldar estos dos caños largos. Bueno, básicamente esta es la estructura, le falta un 30%, tenemos un 70% de la estructura terminada, de lo que sería un galpón que va todo revestido en chapa con piso de madera. Ah, y una puerta de madera. Bueno, prácticamente es del tamaño de una tiny house y por ahora se va a usar como galpón, pero después lo van a ir viendo como queda. Bueno, tengo toda la cara manchada, ahí negro porque, bueno, por más que limpie los caños igual siguen teniendo aceite. Así que gente, eso va a ser todo por este video, cortito nomás, nos vemos en el próximo video y tal vez con algún otro proyecto. Igual les voy a mostrar esto ya mucho más avanzado. Nos estamos viendo, es lo que puedo hacer por el canal. Igual, también les repito, cuando vuelva a Yardino, estoy a 100 kilómetros de mi casa, vamos a estar siguiendo algún proyecto. Nos vemos gente, suscríbanse.